No tengo ningún problema, ninguna complicación, ya investigarán y se atrapa todo, saldrá todo a... ¿Usted se consigue conciente? Acuadme a ver cómo se están llevando solo a ley general de policía. Detenido por trata de personas y también por el tema del tráfico de órganos, supuesto tráfico de órganos. Acabamos de escuchar también las palabras de ley general de la Policía Nacional del Perú.